Del Celta. Final en Balaidos, victoria celeste marcó por partida doble. Iago Aspas y Maxi Gómez recortaron distancias para el Betis, Sergio León y Guardado de penalti. Tres puntos trascendentales para los de un Zue que se colocan séptimos. ¿Con qué sensación te marchas? Pues muy buena, este Celta está jugando muy bien. Formidable, mejor imposible. Muy contenta, la verdad es que ha estado fantástico. Y pisa fuerte ya el Celta, ¿eh? Puestos cerca de Europa, o sea, estando... Para el año, Europa seguro. Y para el año, Champions. Hay que ir con calma, despacito y seguir así jugando muy bien. Y poco a poco llegarán subiendo escalones. De hecho no puedo poner, pero mínimo Europa este año. El objetivo, supongo que ahora mismo con la plantilla que tenemos y tal como vamos de racha, hay que mirar hacia arriba. Aspas, dos goles hoy, buen partido. Si es el mejor, tiene que estar de titular en España en la selección, el mejor Aspas. Hombre, ya Guaspa se insinia del club, de Vigo, de Galicia y de todo el mundo entero. Para mí es el mejor jugador de toda la liga. Vamos, lo compararía hasta, bueno, con Messi no, pero con Cristiano, vamos, no le llega ni a lo solo de los zapatos. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Entiende o no entiende de fútbol la chica? Es que esto es un crack. Es opinión. No, sí, solamente es para añadir un poco de salsa. No, sí, solamente es para añadir un poco de salsa.